Hola, me llamo Ana Hernández García y vengo a hablaros sobre la consultoría de procesos de unión. En 3M no solo vendemos productos adhesivos, en 3M realizamos consultoría de procesos de unión. Esta consultoría la realizamos siguiendo una metodología, la metodología aspect. El entorno cambiante, el cómo internet está afectando a cómo los clientes buscan información y toman decisiones de compra, ha hecho que 3M se replantee la manera de aproximarse del mercado. Esta aproximación es global en todo 3M y se está aplicando en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, Europa y Asia. Si pensamos en los beneficios que esta metodología tiene para nuestros clientes, podemos resumirlo en 4 puntos. En primer lugar, hemos realizado un proceso estructurado, centrado en las necesidades y prioridades de nuestros clientes. Por eso somos más rápidos a la hora de entender cuáles son los requerimientos que para cada cliente tiene cada aplicación. En segundo lugar, utilizamos un lenguaje y criterios sencillos, que son muy fáciles de implementar en los clientes. Y por este motivo, y este es el tercero de los beneficios, nos es más fácil encontrar la tecnología y presentación de producto que mejor cubre todas las necesidades de los clientes. Por último, como tenemos en cuenta todas las tecnologías disponibles en el mercado, estamos seguros de dar a nuestros clientes la mejor solución posible. ¿Por qué es un proceso estructurado? La metodología tiene 5 pasos. Estos 5 pasos vienen del nombre ASPEC, el acrónimo en inglés. En primer lugar, la A, assembly, unión. En segundo lugar, la S, sustrato. Luego, P, proceso. E, end use, uso final. Y por último, C, coste. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos al reto de encontrar el adhesivo que mejor cubre las necesidades de un cliente es ver qué tipo de unión está realizando. No solamente saber qué tipo de unión está haciendo, sino saber qué requerimientos tiene para ese cliente concreto esa unión. Algunos de los requerimientos más típicos que podemos encontrarnos serían la flexibilidad y expansión de la junta, por ejemplo, si estamos uniendo dos materiales diferentes en cuanto a la estética, la estética de la línea de unión o del conjunto pegado y la capacidad de sujeción de carga. En el segundo punto, la S, lo que hacemos es fijarnos en los sustratos que estamos intentando pegar. Tenemos que ver cuál es la naturaleza exacta de estos sustratos. Se trata de un plástico, de un metal. Tenemos que ver también cuáles son las dimensiones de la pieza y las holguras que hay entre las dos piezas que unimos. Si hay una holgura grande, por ejemplo, necesitaremos un adhesivo que tenga capacidad de relleno. También tendremos que ver si hay pinturas o recubrimientos que puedan hacer más complicada el proceso de la unión. En el tercer paso de la metodología nos vamos a fijar en el proceso. En primer lugar, veremos cuál es el proceso actual del cliente. Tendremos que plantearnos si nuestra solución adhesiva debe adaptarse a su proceso de producción o si por el contrario podemos realizar algún cambio que haga que ese proceso productivo sea más competitivo. Algunas de las cosas que nos podemos plantear en este punto es qué rapidez de sujeción de piezas necesita este cliente. Si dentro de su proceso de producción necesitamos que de una manera inmediata podamos manipular las piezas o pasar a otro proceso diferente. También tendremos que fijarnos en si puede ser beneficioso para el cliente la realización de algún grado de automatización del proceso. En el cuarto paso de la metodología nos vamos a fijar en el uso final que se va a dar al producto ya producido. Tendremos que ver si necesitamos que tenga una resistencia a temperatura, a disolventes, si va a estar en contacto con alimentos. En el último punto de la metodología tendremos en cuenta el coste. No nos fijamos en el coste del producto en sí. No tiene sentido que comparemos el coste de un cartucho de adhesivo con un tornillo. Lo que vamos a hacer es ver el coste total del proceso. Nos fijaremos en la mano de obra, en los materiales y veremos a ver de qué manera podemos darle una mayor propuesta de valor a nuestros clientes. ¿Por qué decimos que utiliza un lenguaje y criterios sencillos? Para facilitar el trabajo inicial de ver qué está realizando el cliente, hemos simplificado el número de tipos de uniones y cualquier unión que podamos encontrar en cualquier fabricante la podemos englobar en una de las seis siguientes. En primer lugar tenemos la unión de panel a marco o rigidizador a panel. Algunos de los ejemplos de este tipo de unión sería el pegado de los paneles laterales de autobuses, remolques, paneles de ascensores o rótulos. Los rigidizadores son aplicados a paneles para proporcionarles una mayor soporte y rigidez. La tendencia en el mercado es a usar cada vez chapas de menores espesores. El rigidizador lo que hace es evitar que haya problemas de ruidos y vibraciones. Se usan en señales de tráfico, en cerramientos metálicos. La laminación de grandes superficies es la unión de dos sustratos que pueden ser flexibles o rígidos en los que el adhesivo se coloca en la mayor parte de la superficie. En realidad no tienen por qué ser superficies de gran tamaño. Ejemplos de este tipo de unión sería el laminado de HPL a tableros, el forrado de espumas con tela, la fabricación de suelos flexibles o la fabricación de carátulas. Llamamos montaje de piezas a la unión de un objeto a una superficie. El objeto pegado es más pequeño que la superficie en la que lo colocamos y siempre van a prevalecer las cargas estáticas. Hay ejemplos muy variados de este tipo de uniones. Por ejemplo, piezas en electrodomésticos, el pegado de logos, espejos y pizarras. Este tipo de uniones también incluye el pegado de molduras, perfiles y embellecedores. En las uniones con poca superficie de contacto suelen ser uniones que tienen formas muy irregulares. El área de solapamiento es pequeña y la junta soporta grandes esfuerzos. La junta puede ser juntas de inserción o de solapamiento o combinaciones de ambas. Hay ejemplos de este tipo de uniones en artículos deportivos como son el pegado de la cabeza de los palos de golf, las cargas de las bicis. También tenemos ejemplos de este tipo de unión en los montajes de las lentes para instrumentación, pegado de barandillas, todo tipo de uniones tubulares. El pegado de juntas de estanqueidad es la unión de un sustrato, generalmente espuma o caucho que actúa como sellador entre dos superficies. El último tipo de unión engloba tres que difieren ligeramente entre ellas, el sellado, el relleno y el encapsulado. En el sellado la cinta o el sellador es aplicado sobre la junta para prevenir la entrada o salida de líquidos, gases o partículas. Por ejemplo, el sellado de techos de vehículos, ventanas o tuberías. En el relleno, el adhesivo rellena una cámara para proteger los componentes que hay en ella, por ejemplo, los componentes eléctricos. Y el encapsulado consiste en revestir un componente con el adhesivo para protegerlo de agentes externos, por ejemplo, piezas metálicas que se recubren para protegerlos frente a la corrosión. El uso de los adhesivos está cada vez más extendido dentro de la industria, pero para nuestros clientes es difícil saber cuál de todas las tecnologías disponibles se adapta mejor y cubre mejor todas sus necesidades. En 3M conocemos muy bien todas las tecnologías disponibles. Cuáles son sus características y beneficios para cada aplicación. Que conocemos muy bien y tenemos desde adhesivos estructurales, que son los que tienen una mayor capacidad de carga, hasta las cintas transferidoras, que son las que menos capacidad de carga tienen, pasando en orden decreciente por los adhesivos de poliuretano reactivos, los selladores, los adhesivos termofusibles, las cintas de espuma acrílicas VHB, los adhesivos de contacto y en aerosol, los cierres reponsicionables de 3M o dual log. Además, tenemos un cuadro resumen en el que tenemos identificados para cada tipo de unión los mercados en los que podemos encontrar estas uniones y, a priori, cuál de las tecnologías va a poder funcionar mejor. Hemos realizado este cuadro gracias a la experiencia que tenemos tanto en las tecnologías como en los mercados en los que podemos utilizarlas. Veamos un ejemplo de aplicación de la metodología. Pensemos en una empresa que se dedica al diseño, la fabricación y colocación de logos. Hasta ahora siempre lo ha realizado con uniones mecánicas. Han oído sobre las ventajas que tiene el uso de los adhesivos y nos contactan. Usando los adhesivos se les abren nuevas posibilidades. Antes con uniones mecánicas no podían pensar en fabricar logos de identificación para identificación o personalización de equipos. Vamos a realizar la consultoría de proceso de unión para cuatro tipos diferentes de logos. Un logo colocado en una barra de una cafetería, un logo que sirva para identificar equipos, el logo en una fachada y un logo pensado para colocarlo en un stand de feria. Como hemos comentado, el primer paso de la metodología es la A, la unión. Vemos qué tipo de unión dentro de las seis que hemos explicado anteriormente es esta. En todos los casos se trata de la misma, es la unión de piezas y molduras. En el primer caso, nuestro cliente quiere colocar un logo en la fachada exterior de un edificio. Siguiendo la metodología, una vez sabemos el tipo de unión, pasamos a ver cuáles son los requisitos de esta unión. Para nuestro cliente, en este caso, lo más importante es que el poder de sujeción debe ser medio o alto. Al estar colocado en una fachada, tendrá algún tipo de sujeción mecánica extra. Y el hecho de que esté colocado en un exterior, con lo que eso conlleva de resistencia a temperaturas y condiciones ambientales. En el segundo paso de la metodología, nos fijamos en los sustratos. En este caso, ambos sustratos son un material compuesto que tiene una superficie lisa y sin poros. En cuanto al proceso, para el cliente sería muy importante que la solución que le aportemos tenga una sujeción inmediata. Teniendo en cuenta todo esto, la solución que llegamos es que la mejor solución posible sería hacer esta unión con una cinta VHB. Esta solución, además, consigue a nuestro cliente que tenga un ahorro importante en costes, puesto que la cinta puede venir preaplicada y luego no va a tener que realizar ningún tipo de operación secundaria para mejorar la estética de la unión. Pasamos al segundo caso. Aquí queremos unir un logo a una barra de cafetería. En el primer paso, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los requisitos que tiene esta unión. Al hablar con el cliente, vemos que es necesario que la solución tenga una alta resistencia a esfuerzos, puesto que el logo es muy pesado y que la aplicación es una aplicación en un interior. En el segundo punto, nos vamos a fijar en los sustratos. La barra es de granito pulido y el logo, por la parte de la cara de pegado, es un granito rugoso. Las piezas que estamos pegando son piezas que son rígidas, lo que implica que va a haber una falta de planimetría importante que tenemos que tener en cuenta. En cuanto al proceso, para el cliente es muy importante que podamos tener cierta capacidad de movimiento a la hora de colocar la pieza, puesto que no sabe exactamente dónde tiene que quedar bien. Entonces tiene que poder moverla para colocarla en el lugar más adecuado. Teniendo en cuenta todo esto, llegamos a la conclusión de que la mejor solución adhesiva sería el adhesivo estructural de P8810. Si no seguimos bien la metodología y tenemos en cuenta todos los pasos, podríamos llegar a una solución no adecuada. Por ejemplo, si en los sustratos no nos hubiéramos dado cuenta que el logo que parece que está liso desde fuera en la cara de pegado es rugoso, podríamos haber pensado que como solución adhesiva iría bien una cinta, que luego a la hora de la verdad no hubiera sido una buena solución. Pasamos al tercer caso. En este caso, el cliente nos plantea que fabrica logos que vende para que posteriormente un usuario final marque o personalice equipos. El requerimiento clave aquí de la unión es la estética. La unión debe ser lo más fina posible. No es necesario que el adhesivo cinta soporte grandes esfuerzos, puesto que los logos son piezas muy pequeñas. Siguiendo la metodología, pasamos al segundo paso en el que estudiamos los sustratos. Los logos están fabricados de polipropileno, pero este fabricante no sabe dónde va a ser pegado el logo, por lo que la solución que aportemos debe ser lo más versátil posible. En cuanto al proceso, es clave que la sujeción sea inmediata. El usuario final quiere pegar ese logo y que quede sujeto de manera rápida. Teniendo en cuenta todos estos requerimientos, llegamos a que la solución adhesiva óptima es la cinta transferidora 3M9626. En el cuarto caso, el cliente nos plantea que fabrica logos para colocar en stands de feria. Vemos que requerimientos tendrá la unión. En este caso, la aplicación se realiza en el interior y tiene bajos requerimientos en cuanto a esfuerzos. Si pasamos al segundo punto de la metodología, vemos los sustratos, que son, por un lado, el logo, que es de espuma rígida de poliuretano pintada, y va a ir pegado a sustratos variados, que pueden ser madera o PVC espumado. En cuanto al proceso, el requerimiento clave es que el logo pueda ser montado y desmontado para utilizarse en distintas ferias o stands, y que la sujeción de las piezas sea inmediata. Teniendo en cuenta todo esto, llegamos a que la mejor solución adhesiva es el Dual Lock SJ3550. En este ejemplo, lo que hemos querido resaltar es que para algo tan sencillo como el pegado de un logo, siguiendo la metodología Aspect, llegamos a soluciones tan diferentes como una VHB, un adhesivo estructural, una cinta transferidora o el Dual Lock. Y todo esto es porque las necesidades de las aplicaciones del cliente son diversas, y en cada caso, como hemos visto, era más importante una cosa u otra. Si aplicamos mal la metodología, podemos llegar a pensar una solución adhesiva que no sea la correcta, lo que nos puede llevar a tener que volver a plantearnos la aplicación de nuevo, con lo que ello puede suponer en cuanto a tiempo y a coste. Podéis contar con nosotros, llamadnos, hablaremos sobre vuestro proceso de producción y encontraremos la mejor solución adhesiva posible. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado de interés y que disfrutéis mucho de la feria virtual. Gracias por ver el video.